Estamos en el Club Esports Alto con Martín Bolíndaga, que en este caso, bueno, estamos a minutos de que arranque el entrenamiento para las chicas de hockey. Quiero que me cuente, bueno, ¿cuándo arrancó esta nueva temporada? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es el primer día de la pretemporada. Sí, hoy arrancamos con las categorías de séptima a primera. Sí, todavía con las chiquitas no. Las chiquitas con la escuelita arrancamos con el comienzo de las clases. Y así, bueno, esta es la parte más brava del año, por ahí, porque es la parte física donde nos preparamos para lo que viene en el torneo. Martín, contanos también, ¿cuántas chicas hay? Vemos unas cuantas que se han sumado a esta pretemporada. Sí, sí, esperamos contar con las mismas del año pasado y con todas aquellas que se quieran sumar, obviamente. Siempre la idea es poder traer más chicas y que la actividad siga creciendo. Así que todas las que quieran participar de esta actividad se pueden sumar. Bueno, contanos dónde, para aquellas que por ahí no saben, pueden acercarse o con quién pueden hablar para sumarse a estos entrenamientos. Sí, ahora durante la pretemporada vamos a hacer de lunes a jueves a las 7 de la tarde en el club. Sí, así que cuando quieran, la que quiera venir, puede venir a las 7, acá vamos a estar siempre. Martín, contanos, ¿qué esperás para este 2020? Digo, ¿cuál es el objetivo con las chicas, con los equipos? Bueno, también cuando se sumen las más chiquitas. Sí, sí, bueno, como te decía, con las más chiquitas es poder tener la mayor cantidad posible, poder, sí, que se diviertan, que sea lo mejor para ellas. Entonces, siempre buscamos que los entrenamientos sean divertidos, que sean lúdicos, más allá de todo lo técnico, lo técnico que le vamos enseñando. Y con las más grandes, tratar de, el año pasado logramos un campeonato en 6ª división. En 1ª jugamos una final, perdimos la final, pero es importante haber llegado hasta ahí. Y bueno, la idea es mantenernos, lograr siempre ir por más en realidad, lograr buscar más torneos, más campeonatos, mantener el nivel, que el año pasado fue muy bueno. Y bueno, sobre todo en primera, siempre buscamos lo que es lo deportivo, el logro deportivo siempre se busca más en primera, en inferiores tratamos de seguir, que las chicas vayan creciendo, que crezcan en el deporte, que crezcan también humanamente. Bueno, eso es importante también, que vos decías, esto de que crezcan humanamente, y se hacen grupos lindos, hay un vínculo lindo, porque más allá de lo competitivo, siempre se genera esto de, bueno, de amistades y todo eso supongo. Sí, sí, eso es lo lindo que tiene el deporte. Sí, esto es un deporte en conjunto, deporte colectivo, y sí, gracias a Dios, las chicas son muy amigas, se arman lindos vínculos, lindas amistades. Así que eso sí, eso por suerte, tenemos un lindo grupo. Y con respecto, por ejemplo, a lo que es competitivo, ¿piensan que venga alguien de la provincia, irán a algún lado? ¿Cómo es cuestión competitiva más bien? Sí, este año vamos a competir nuevamente en el torneo de Abo, con equipos de San Pedro, Pergamino, Chacabuco, Chivilcoy, San Antonio de Areco. Durante la pretemporada intentaremos hacer algunos amistosos, con equipos también por ahí que no estén en nuestro torneo, sino vamos a tratar de salir de la liga para poder competir con otros equipos. Y sí, este año va a ser un torneo movidito, van a ser de dos rondas, y de vuelta, así que van a ser muchos partidos los que vamos a tener este año. Bueno, Martín, muchísimas gracias y esperemos que tengan un excelente 2020. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, por acompañarnos. Y bueno, invitar a todas las chicas que quieran sumarse al club, acá estamos, cuando quieran, pueden acercarse.